Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si buenas tardes Oiga Espere no cambie de linea no señor Por favor toma como una ofensa viejo Usted sabe con que gente está tratando también No yo no tengo nada que ocultar jefe Por eso no cambio de linea no tendría por que hacerlo Exactamente viejo no quiero que me cambie Esa pinche linea porque la voy a tomar como una pinche ofensa Aquí tengo una honda con la chavala Que vengo yo ahorita aquí Aquí en Cuyacá para que sepa No trae su puta tierra Toma haga caso a lo que le estoy diciendo ¿Pero con quien tengo el gusto jefe? No 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 Usted va a saber con quien tiene el gusto Usted ya que tiene esa pinche cuenta Va a tener el gusto que lo voy a saludar Personalmente ¿Pero cuenta de donde oiga? ¿Cuenta de que? ¿Cuenta de que jefe? ¿Cómo que cuenta de que? Trasteros a la verga trae una bola de manada Robando compa ¿Cómo que cuenta de que? ¿Eh? ¿Eh? El puto jale que me quita cada puta semana ¿Qué? ¿No cuenta la verga o qué? ¿Le basta de mamada compa? Ya dijiste mi esposa lo tengo bien ubicado a la verga Tengo como dos o tres meses sobre usted Ya se han vivido a su puta familia y usted Así que no me cambie de puta linea ¿Eh? No quiero, no quiero errores No quiero tomarlo por una ofensa El puto que se hace aquí A ver que me dice sobre eso Porque no es tontero viejo Usted ponga el sentido como chaval Allá con lo que trabaja Para que entreguen ese papel Antes de la semana viejo ¿Está? No pues chequele bien jefe Porque se me hace que si me están confundiendo No, es que no lo estoy confundiendo viejo No, no, por eso le estoy contestando No tengo nada que ocultarle José Francisco Escalante Rubualcávara ¿Quién es? ¿Hay otro pro no crees? No, pero pues soy servidor público Mi nombre aparece en todas partes Exactamente Yo sé que aparece en todas partes Ustedes señor Póngase las pilas Nomás aquí como chaval Como que no está trabajando ¿Usted sabe con quién está trabajando? Con esos chaval Póngase de acuerdo Para que junten esa cantidad Yo no sé cómo le van a hacer viejo La meta Pero a caray Como que cada semana Que se le bajan cosas No, está mal Ah, no, no lo sabes ahora No sabes Póngase las pilas viejo La viejo No tengo la función Dejando con usted viejo ¿Ve? Si no le voy a dar una mesa Ayer no se preocupen Al cerro de las abejas Ahí estamos Cuídense No quiero que me cambie esta línea O que no me voy a recibir otra llamada No, no se preocupe Al cerro de las abejas Gracias.